Bueno, muy bien, muy buenas tardes, noches ya a todos. Para mí es sumamente grato estar en ese escenario que, como bien lo decía Julián, pues es una ocasión propicia para volver a ver tantas caras amigas como la que estoy viendo en el día de hoy. Y efectivamente yo me siento aquí como en mi casa. Yo fui miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio desde 2002, con una brevísima interrupción de un par de meses en el año 2014, asunto que ya está olvidado y que hace parte de la historia y que estaremos llamados a olvidarlo porque eso no tiene ninguna importancia. Pero me motivó inmensamente a lograr una designación por el apoyo de los empresarios y a fe que lo logré, junto con mi distinguida amiga Leonor Serrano, quien era mi suplenta que renunció, y con Gonzalo Serrano, que lo vi por aquí, con la suplencia de Álvaro Pachón. Y logramos un hito histórico, que es conseguir dos renglones en la Cámara, que no es común. Yo no sé si es único, pero al menos no es común. Y estando de presidente de la Cámara de Comercio y de presidente de FENALCO, como es lógico, pues me llegó esta designación y tengo que decirlo con franqueza. No me la esperaba, no la busqué, no estaba dentro de mis planes, pero también era imposible decir que no. Y frente a la generosidad del presidente Duque, pedirme que lo acompañara en el cargo de ministro de Defensa, pues, con gran honor y con algo de vanidad, digamos, lo que tuve que decir que sí. Uno, si dijera que no tenía ganas de ser ministro, pues, estaría mintiéndose a sí mismo. Sí, es chévere eso de ser ministro, es muy trabajado, muy esforzado, pero eso tiene su gracia. Eso tiene su gracia. Y en ese orden de días, pues, después de meditarlo un poco, yo me encontraba en la ciudad de Londres cuando me llegó esa llamada y le dije que me dejara pensarlo unos días, pero... Esa noche hablé con mi esposa y le dije que estaba muy inclinado a aceptarlo y ella me dio un buen consejo, Margarita es buena consejera. Me dijo, si le vas a decir que sí, lo llamas mañana. Y si le vas a decir que no, también. Pero para qué, si ya te veo que estás diciendo que sí. Le dije, sí, me queda el problema de los hijos. Tal vez en una breve conversación que tuve con el presidente Álvaro Uribe Vélez, que es mi amigo y me aprecio de ser su amigo también. Y entre las vanidades tengo el que me haya honrado con su amistad, tanto él como Lina y sus hijos. Entonces, pues le pregunté, oiga, presidente, me sucedió esta circunstancia. Siempre tengo, hay problemas familiares. Me dijo, no, no le voy a preguntar a la familia porque le dicen que no. Y entonces, efectivamente, así lo hice. Solo les notifiqué y no les pregunté. Y bien, aquí estoy. Llevamos ya tal vez 33 o 34 días que han sido eternos. Porque el trabajo es intenso. Desde muy tempranas horas en la mañana y termina uno a altas horas de la noche. Pero, la verdad, yo estoy satisfecho. Ahora bien, Julián, esto no me lo esperaba. La verdad, me siento inmensamente honrado. Como ustedes saben, yo llegué a la Cámara más por romanticismo que cualquier otra cosa como una manera de evocar a mi padre, que fue tantos años miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Años enteros estuvo Don Lorenzo en esa junta. Y le gustaba, a fe que sí, épocas de nuestro buen amigo Reinaldo Kling, de Alberto Galofre Enríquez, de tantos amigos que ya se fueron, muy pocos quedan de esa época. Y a fe que yo quería estar allí. Y bueno, pasé este tiempo que se pasó rapidísimo, esos 16 años que fui miembro de la Junta y estoy aquí prestándole un servicio al país. Yo siempre decía en varios discursos de FENALCO que no va nada más peligroso que un presidente ejecutivo con una oficina cómoda y un buen ventanal mirando hacia afuera. Verdaderamente hay que salir. Y de verdad lo hice visitando seccionales, reuniéndome con tantos comerciantes, muchos de los cuales están aquí presentes, porque FENALCO tenía esa peculiaridad que tenía presencia en las diferentes cámaras de comercio. De allí que yo tenga tantos amigos. Y la verdad, recibo este homenaje como algo sentido. Muy bien. Bien, ahora sí me voy a referir a lo que ve es mi trabajo como ministro de FENALCO. A mí me preguntan, bueno, ¿y usted qué siente? Les dije, mire, esto hay que hacer un análisis que es como sencillo. Uno se para como en el centro del país y se sube 100 kilómetros y alcanza a divisar el país completo. Si uno tiene esa altura, claro está. Y uno mire el conjunto de encuentro, país con un verdor absolutamente maravilloso, con una isla o con un archipiélago como el de San Andrés, tal vez el departamento más grande de Colombia, con unos mares absolutamente espectaculares. Y eso es lo que yo veo. Y la primera misión es garantizar la soberanía nacional y esa soberanía está garantizada. Yo a eso les doy aquí fe, que eso es así. La soberanía nacional está garantizada. Tenemos un monitoreo permanente sobre las fronteras y tenemos unas fuerzas que tienen capacidad de responder en cualquier caso. Nosotros no somos provocadores, ni vamos a tener, esperamos incidente alguno, pero somos conscientes que la situación de Venezuela es una situación sumamente compleja. y frente a ese desorden y esa crisis que están viviendo, muchos gobiernos buscan agredir a sus vecinos como una manera de resolver su problema interno y volverlo un problema externo. Motivar el patriotismo es una estrategia que conocemos, no nos vamos a dejar provocar nunca, pero la soberanía nacional está garantizada. Y del otro lado tenemos un país rural que representa algo menos del 30% de la población. Y dentro de ese país rural encontramos una maravilla de cultivos lícitos, absolutamente espectaculares, café, caña de azúcar, palma de aceite, maíz, sorgo, soya, ganadería, lecherías, prácticamente toda la producción del país. Este es un país bastante suficiente en alimentación. ¿Qué no tiene? No tiene productos que son típicos de las zonas templadas, hemisferio norte y hemisferio sur. Nosotros no producimos lenteja, no producimos garbanzo, no producimos arveja, no producimos trigo, no producimos cebada de manera competitiva, porque los países de las zonas templadas tienen unas condiciones climáticas de verano e invierno que hace que tengan unas grandes producciones que nosotros somos incapaces de igualar. Comparar un cultivo de maíz en Colombia, por más desarrollado que esté contra un cultivo de Kansas, es prácticamente un imposible. E importamos unos 12 millones de toneladas de alimentos, 12 millones 500, para ser más claro. Y de esos 12 millones 500 mil toneladas, la inmensa mayoría es un alimento indirecto. ¿Qué quiero decir con eso? Que son productos que se traen para ser transformados como concentrados, que a su vez producen el pollo, los huevos, el cerdo, la leche, en fin, toda esta variedad de especies animales que se alimentan de unos alimentos concentrados. O sea que no nos preocupen en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo otro que tenemos que hacer? Garantizar la seguridad en los campos como un mecanismo de obtener una seguridad alimentaria. Ese es el punto. Esa es la esencia del problema. Y luego del otro lado, y ya me devolveré, y luego del otro lado tenemos unas ciudades donde tenemos el 70% o algo más de la población que hay que garantizarle la seguridad ciudadana. Y esa es la otra misión, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo decididamente. Pero todo esto sería una maravilla a menos que no encontráramos los siguientes fenómenos. Unos narcocultivos que están absolutamente desbordados. en el año 2013 en este país había 48 mil hectáreas sembradas en coca. El dato último que tenemos son 209 mil, pero aquí, y lo digo públicamente, esto va en ascenso, esto no va en descenso. Vienen unos crecimientos y unos cultivos detrás que podríamos estar en 240, en 250 mil. Esto no se había visto nunca en Colombia. Cuando se montó el Plan Colombia con los Estados Unidos, los cultivos estaban alrededor de 120 mil hectáreas. Aquí estamos exactamente al doble. Y eso es contra lo que tenemos que luchar. Porque esa es la fuente de todos los males que estamos viviendo. Estos son los que están originando la inseguridad en los campos y la inseguridad en las ciudades porque son organizaciones criminales que están dedicadas a proteger su negocio. Esto es para imaginárselo como un banco. Ellos tienen, ellos no volvieron a atacar la fuerza pública, eso no les interesa, dispararle a los soldados, no, a menos que se le metan con su negocio ilegal. Y su negocio ilegal está en cinco campos. En primer lugar, los narcocultivos como materia prima para la producción de cocaína, tenemos un estimado de que este año podríamos cerrar con 980 toneladas de producción, veníamos de unos niveles de 500. Estamos en 980 toneladas, en el año 2017 cerramos cálculos estimados porque aquí no hay sino estimaciones, 921 toneladas de producción de cocaína. Y este año podemos cerrar con las 980. Pero parte del problema es que la cocaína se vino a las calles colombianas y entonces está comenzando a corromper una juventud que apenas está surgiendo a la vida y que ha hecho que tengamos 2 millones 200 mil personas sobre una población de 49 millones que hoy en día son adictas, que lo consumen frecuentemente. y yo veo con una inmensa preocupación que este país tenga una juventud que se puede perder como ha pasado en alguna proporción en Estados Unidos alrededor de la marihuana y de otras drogas ilícitas a pesar de que tienen ya una parte legalizada. Entonces nosotros tenemos que atacar eso y encontramos 5 grupos armados organizados que son claramente los siguientes. residuales Leace Park ELN Clan del Golfo Pelusos y Puntilleros están calificados como grupos armados organizados lo cual nos permite hacer uso del derecho internacional humanitario a favor de la fuerza pública y esos son los que vamos a combatir y eso es lo que ya veremos más adelante. A ellos los vamos a combatir y los vamos a derrotar. Ellos no nos van a atacar sino en la medida en que nosotros les lleguemos a su banco a lo que los produce el dinero de lo contrario van a estar tranquilos esa es la nueva estrategia y con los dineros ilícitos corrompen que es el segundo problema la corrupción y en tercer lugar financian la protesta social. entonces cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño detrás de eso siempre hay mafias organizadas pero mafias de verdad mafias supranacionales con apoyo de muchísimos países que lavan el dinero de diferente manera con gran habilidad y que obviamente vuelve a Colombia por diferentes vías entre ellas el contrabando entonces sea el momento de decir cuáles son los otros cinco males financieros pues en primer lugar la cocaína la minería ilegal que está devastando el territorio nacional el secuestro la extorsión y el contrabando ahí tengo los otros cinco cinco grupos y cinco problemas que hay que resolver atacar esos grupos y obviamente desbaratar esos negocios ciudades todos alrededor todos alrededor de mafias organizadas yo comencé y el gobierno ha comenzado con la idea de incrementar la fuerza pública que se necesita los policías en 25 mil hombres en los cuatro años yo me siento a reflexionar y digo no yo tengo sí hay que hacerlo pero no esos son esos sí es pero no es porque yo tengo que dedicar los esfuerzos esa inteligencia para derrotar unas bandas si a mí me roban este celular en la ciudad de Bogotá o en la ciudad de Cartagena no importa en cualquiera de ellos ellos dirán esto es un iphone 6 y eso está tarifado yo me imagino que debe ser como en un cuadro ahí iphone 6 los compran a 50 mil samsung galaxy 8 deben ser a 70 mil computador mac de tales características a 200 mil y así sucesivamente con una cantidad de bienes porque no de otra manera se explica que puede haber esa cantidad de robos porque esas personas que roban o que bajan a una persona de una bicicleta ya tienen un mercado asegurado y acuden a esas organizaciones a que se los compre y de eso se lucran y ahí comienza una cosa absolutamente perversa que seguramente se exporta por lo cual digo que son mafias supranacionales porque en el país no hay mercado para todos los celulares que se roban entonces tiene que haber organizaciones internacionales aquí y esas son las que hay que combatir entonces yo digo si ese esfuerzo es importante el de tener más policías pero es más importante tener cámaras es más importante tener big data es más importante tener inteligencia que cualquier otra cosa para garantizar la seguridad en las ciudades de esa manera yo diría que tenemos prácticamente cubierto el espectro nacional minería ilegal me voy a referir muy tangencialmente tienen destruidos los ríos colombianos con una gravedad que por ese ejercicio ilícito los ríos han venido perdiendo su profundidad por el nivel de sedimentos que están produciendo y consecuentemente van a perder su capacidad de transportar agua de manera tal que cuando vengan los inviernos no se sorprendan de las inundaciones en el bajo Magdalena y en el bajo Cauca y en la cuenca oriental con el río Meta y Orinoco del otro lado allí es donde está el problema y a eso hay que sumarle distinto a ese daño ambiental que están haciendo el uso de mercurios y otros químicos para la obtención de esos metales del otro lado estamos encontrando una devastación de las selvas colombianas originalmente hecha para poner allí ganadería algunas veces unos cultivos pero más temprano que tarde están derivando en cultivos ilícitos entonces ahí viene otra estrategia que es la del control territorial nosotros tenemos que hacer control territorial y sabemos por dónde empezar y es muy fácil es en el Catatumbo es en el Urabá en algunas partes del Urabá antioqueño y del Chocó es en Nariño que tiene más de 50 mil hectáreas sembradas en coca es una cifra inimaginable en el Cauca con un problema indígena donde la erradicación es más compleja porque se requiere consulta previa y algunas zonas del Guaviare y del Putumayo esto es como como digo yo como la como la pasta de dientes como la crema de dientes cuando está sellada que uno le espicha por aquí y le salta por allí espicha por aquí y le salta por el otro lado del tubo uno ve eso es lo que llaman el efecto balún los americanos entonces nosotros si presionamos mucho en Nariño tenemos que cuidar que no se nos incrementen el Putumayo ni que se nos desplacen hacia el departamento del Cauca y lo que más preocupa a algunos como el caso de Santander que Santander es un departamento libre de cultivos ilícitos y no tiene problemas de orden público de grupos armados organizados de los gaos célebres pues no quieren que se le pase ni el mal vecindario que tienen con Antioquia ni el mal vecindario que tienen con Norte de Santander y entonces obviamente vamos a defender lo que hay y vamos a atacar aquellos lugares donde tenemos ese problema es decir lo bueno no lo vamos a dejar contaminar y lo malo lo vamos a atacar duramente hechas las anteriores consideraciones pues esto define una estrategia y en el ojo del huracán está la fumigación con glifosato gracias hombre Julián en el ojo del huracán está la fumigación del glifosato no es que nos guste fumigar con glifosato nos guste o no nos guste pero aquí hay una doble moral alrededor de eso y la voy a explicar muy globalmente el glifosato es una molécula que se descubrió por allá en los años 50 llegó por primera vez al país en el año 72 su patente la tenía la firma Monsanto con el celer Roundup producto conocido en el mundo usado en todo el mundo con decirles que en 1994 se consumían en el planeta 53.8 millones de litros 20 años después el mundo consumía 870 millones de litros es decir pasó de 54 millones a 870 en 20 años eso demuestra la bondad inmensa del glifosato es un producto de toxicidad 4 hay productos muchísimo más peligrosos en herbicidas llámese Paracuati llámese Gramoxon su firma su nombre comercial lo usan en Colombia el glifosato está permitido en Colombia su venta es libre no tiene restricción alguna se consigue en cualquier almacén agrícola bajo más o menos 70 denominaciones marcarias de compañías de compañías que lo producen porque la molécula ya se volvió libre ya su tiempo de patente venció es un producto que está libre Colombia tiene casi un millón de hectáreas de café 500 mil familias viven del café y necesitan el glifosato para combatir la maleza que le llega al café es que cuál es el uso del herbicida para explicarlo agronómicamente de manera muy sencilla uno usa los herbicidas para matar las malezas para que no le compitan al cultivo principal que uno tiene llámese café maíz cacao palma de aceite caña de azúcar etcétera y el país tiene casi un millón de hectáreas en café tiene casi 500 mil hectáreas de palma de aceite o palma africana que llamábamos tiene alrededor de 280 mil hectáreas de caña de azúcar tiene más de 300 mil hectáreas de maíz y no somos suficientes todas ellas están usando glifosato todas absolutamente todas pero cuando uno dice que lo va a usar para la coca para 210 mil hectáreas o 250 mil para eso si es malo ya quisiera yo ver este país es el día que se prohíba el uso del glifosato ahí si saltaría toda esa seguridad alimentaria que yo les he dicho a defender su uso pero como es ilícito estas mafias se han encargado de formar y de alimentar frente a la opinión pública sus efectos dañinos que como todo químico claro que los puede tener y entonces dicen no es que hubo un instituto de cancerología en los Estados Unidos que dijo que eso podía ser un factor cancerígeno pero no acabaron de decir el resto de la frase lo mismo que las carnes rojas lo mismo que los asados los barbecues que hacemos conocidos popularmente y lo mismo que produce el secador de pelo de las señoras quisiera ver a las mujeres que les dijeran que no pueden volver a usar el secador de pelo quisiera verlo y esa es la doble moral que nosotros no podemos entender claro la aspersión aérea se suprime como política por unos acuerdos que firman en algún momento para no fumigar y luego viene un pronunciamiento de la corte constitucional que no lo prohíbe sino que dice usted me tiene que cumplir estos cinco protocolos que algunos piensan que son seis porque hay un hijito que se deriva de ellos aquí están esos seis protocolos que usted tiene que cumplir para que pueda fumigar aéreamente del momento en que se suspende la fumigación aérea a hoy la agricultura inteligente ha cambiado fundamentalmente es decir la velocidad la curva de avance en el mundo es impresionante y es impresionante en términos de fumigación con ultra bajo volumen con unas gotas de 400 micras que parece un rocío como para tratar de explicarlo con unas eficiencias en las mezclas y unos adherentes que hoy en día son poderosos y eso sería la tecnología en el caso que decidiéramos volver a la fumigación aérea tenemos una erradicación voluntaria esa erradicación voluntaria está condicionada a 76 mil familias que firmaron un acuerdo y que van a recibir un estipendio por erradicar ese contrato o esos contratos se van a honrar claro que se van a honrar aunque sea sudando sangre porque verdaderamente las finanzas están en problemas pero ese es tema del ministro Carrasquilla y no mía habrá que conseguir la plata y la conseguiremos en algún momento sin violar la regla fiscal para financiar o terminar de financiar ese proyecto no nos vemos en condiciones de firmar más contratos por mi lado yo tengo que continuar con una erradicación que se está haciendo claro con erradicaciones pero también con bombas de espalda a motor o manuales y estamos fumigando para cumplir una meta este año de 50 mil hectáreas y esperamos que el año entrante podamos llegar a 60 mil la nueva oficina para la normalización antigua oficina del comisionado Rafael Pardo tiene que comprometerse erradicar otras 20 mil hectáreas para completar este año 70 mil y el año entrante 80 mil parémonos en la hipótesis de que fueran 250 mil en un escenario ácido un columnista de la revista semana decía si están hablando de esa cantidad es que hay 300 mil no sé de dónde saca el dato pero el columnista es como reputado en esos asuntos yo lo voy a llamar a que me diga usted dónde saca las cifras que yo no tengo a ver cómo las compagino y uno diría si usted va a erradicar 70 mil o 80 mil pues usted en 4 años acaba no señor viene el efecto el efecto balón es picho por aquí y se me van por el otro lado entonces las resiembras y las nuevas áreas de siembra es verdaderamente lo que nos tiene muertos y digamos que podemos estar en un nivel que es entre el 40 y el 50% querría eso decir teóricamente que terminaríamos con unos volúmenes que para nosotros serían inaceptables el 7 de agosto de 2022 nosotros nosotros tenemos que llegar el 7 de agosto de 2022 a tener el 30% del área que tenemos hoy en día sembrada y eso nos lleva a unas cifras alrededor de 70 mil hectáreas ni siquiera volveríamos a los niveles de 2013 con un esfuerzo financiero y operacional absolutamente gigantesco pero lo vamos a hacer y lo vamos a intentar y tenemos la decisión de trabajar por el cumplimiento de ese propósito así las cosas el desafío que tenemos es absolutamente gigantesco y yo diría que de esta manera cierro ese capítulo me concentro en la minería ilegal estamos presentando un proyecto de ley para darle dientes a esa minería porque estamos aburridos de detener personas y a los cuatro días están libres porque no tenemos el instrumento legal entonces lo vamos a presentar la semana entrante nos falta ahí conciliar algunos aspectos con otros tres ministerios porque es que en esto es tan complejo que entra ministerio de ambiente ministerio de justicia ministerio del interior y este modesto servidor cuatro opinando se vuelve algo más compleja la cosa y fuera de eso tenemos que someternos a la discusión de nuestros ilustres congresistas 107 senadores y yo ya no sé cuántos representantes porque otra vez quieren poner a andar las 10 circunscripciones especiales de paz que coinciden geográficamente con las zonas de más siembra de coca en el país eso lo tiene que tener claro muy bien ahí tendremos una gran lucha pero vamos a trabajar sobre ello y vamos a luchar secuestro y extorsión es un poco consecuencia de lo primero y está atado y obviamente la cocaína es a través del lavado de activos lo que nos produce el contrabando y yo allí cerraría esa perspectiva eso es lo que nosotros vemos y lo que yo les quería explicar yo tenía aquí una larga presentación pero hay veces explicar y no dedicarnos a las a las filminas puede producir un un buen aquí está todo lo que encontramos al llegar como dice el presidente no tenemos espejo retrovisor pero si tenemos una realidad que hay que contarle al país que es lo que recibimos en eso si no podemos pasar agachados como lo vamos a enfrentar y que hemos hecho en los primeros 32 días esto parece una eternidad esto se los paso muy rápidamente grandes extensiones importantes retos en materia de lucha antidroga daños al medio ambiente y grandes retos en materia de seguridad ciudadana miren estos verdes olvídense un poco que este es más específico para otros propósitos pero miren ese mapa de allá que es un mapa perfectamente aterrador sobre el sur del país yo celebro con complacencia que el presidente Lenín Moreno presidente del Ecuador está mirando la cosa con una perspectiva diferente esto de Colombia es delicado a mí se me llega a pasar ese problema y entonces ya no estamos en la misma actitud del presidente Rafael Correa y hay todo un tema de cooperación diciendo los enemigos son los mismos si no voy a permitir ese jueguito que me pasa la raya para el otro lado dando un paso a la derecha o a la izquierda y resulta que el ejército colombiano no lo puede perseguir y yo no estoy lo suficientemente listo del otro lado de la frontera venga nos ayudamos que ese convenio si está muy organizado con Panamá Panamá tenemos digamos una zona franca respetando claro está la soberanía pero donde Colombia pide la ayuda de Panamá y Panamá pide la ayuda de Colombia y estamos luchando mucho en el Golfo de Uruguay aquí lo ven ustedes y eso explica claramente lo que está sucediendo por eso les decía miren la situación del Guaviare con relación al Guainía que esa es una de las grandes preocupaciones aquí les voy a decir una cosa que ya tal vez la dije de otra manera pero la quiero reiterar estamos yendo a unos talleres construyendo país a este pobre ministro de defensa es al que más le caen los alcaldes locales como es lógico y comienzan por el primer punto microtráfico estamos locos ministro con el problema del microtráfico si usted no nos ayuda estos niños de 10 de 12 de 14 años van a acabar totalmente adictos y necesito el apoyo de la fuerza pública esa es la queja permanente sistemática de cuanto alcalde me he reunido de poblaciones de menos de 100 mil habitantes por ponerle un techo en materia de narcotráfico vamos a ir por encima de ese 50% a julio se habían erradicado 28 mil 876 hectáreas corresponde al 41% de una meta de un acuerdo que se llama el documento blanco esta es la extracción ilícita de minerales como la hacen todos lo hemos visto paso muy rápido por ellos porque yo sé que ustedes tienen unos compromisos sociales y unos cocteles que no se los quieren perder y los estoy haciendo estoy dilatando esa servida en materia lo que encontramos era una tendencia a la alza de los muertos por 100 mil habitantes incrementos en las cifras de hurtos aumento en el número de denuncias por delitos comunes desarrollo de importantes operaciones contra los grupos de delincuencia organizada y aquí hay un punto que es esencial explicarlo en el año 2017 en el mes de agosto entraron seis delitos para hacer posible su denuncia virtual online eso aumentó significativamente la estadística de delitos eso tiene un sesgo porque antes existían pero no estaban denunciados entonces yo digo que hay que hacer un año base 2018 para esos seis delitos y en el año 2019 compararnos como quiera que entró en agosto de 2017 doctor Néstor Humberto me ha dicho que vamos a meter siete delitos adicionales en el curso de un par de meses completaríamos trece delitos y para esos nuevos el año base sería 2019 lo cual nos permite mirar objetivamente las estadísticas que ese es su propósito esta es la caracterización esto ya se los conté los cuatro más uno cinco esto tiene importancia desde el punto del derecho internacional humanitario porque nos permite actuar con contundencia y como lo vamos a enfrentar las economías ilegales la defensa nacional y hay un punto que no me he referido que también encontré estoy dedicado a trabajar por el bienestar de las fuerzas necesito seguridad jurídica para ellos que cada vez que están empuñando las armas legítimas del estado no tenga ninguna consecuencia eso hay que hacerlo y habrá que hacer las modificaciones a que haya lugar vamos a mejorar su bienestar tengo muchas quejas en salud hay que reestructurar el sistema de salud de las fuerzas especialmente la de los suboficiales en retiro que son los que más sufren los oficiales como quiera que en algún momento tuvieron rango mando jurisdicción etcétera pues tienen una consideración diferente yo veo a los otros en una en una mayor debilidad y mayor susceptibilidad en eso hay que trabajar hay que buscar otros beneficios para sus familias en educación en vivienda y sobre eso habrá que asignar algunos recursos y yo sin vanidades digo que yo soy bueno para cobrar esa experiencia de haber tenido cartera yo sí soy sin pelos en la lengua para ir al ministerio de hacienda a decir que necesito la plata o si no van a ver lo que es pelear conmigo esto es como lo vamos estas son las líneas de esfuerzo este es digamos que el marco teórico a ustedes les gusta más el marco práctico esto es una cosa si se quiere interna etcétera etcétera esto es lo que tiene que ver con el bienestar tengo el proyecto de ley de veteranos tengo que mirar todo lo atinente a salud hay que solicitar facultades para modificar los estatutos de carrera de tanto militar ahí hay un tema que es importante y que lo explico básicamente un personal de vigilancia de la policía para que lo asciendan se puede demorar ocho años todos los años le incrementan el sueldo en la inflación un poquitico más etcétera pero ocho años esperando para saltar de rango eso tiene que haber un mecanismo más expedito para que esas personas puedan acceder a un mejor salario pero bueno tengo que luchar contra los pronunciamientos del consejo de estado que ahora permite que se puedan retirar a los 15 años de servicio implicaría que saldrían 17 mil policías entonces tengo que pagarle pensión a 17 mil y pico y tengo que contratar los mismos que se fueron entonces el gasto se me dispara con esos 17 mil nuevos que yo hubiera contratado hubiera resuelto parte de ese plan de llegar a 25 mil y ese pronunciamiento del consejo de estado me tiene preocupado siempre se usa la frase nosotros respetamos las decisiones de la justicia y claro aquí también de respetar pero tiene un impacto fiscal que hemos hecho en los primeros 30 días y yo se los quiero mostrar y me parece que es importante nosotros hemos incautado 37 toneladas de 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 cocaína una locura 1129 de base de coca 21 toneladas de marihuana y ustedes tal vez pensaban como yo que la marihuana no tenía tanto tanto peso en las drogas pero 21 toneladas como será la cantidad de marihuana que están que están sembrando infraestructura destruida 303 laboratorios y cristalizaderos insumos sólidos 367 toneladas galones insumos líquidos 380 toneladas porque un galón tiene 3.8 litros entonces multipliquen los 100 mil por 3.8 380 mil hemos erradicado 5 mil 355 hectáreas es decir se la estamos metiendo toda a ver si logramos disminuir el área pero aquí tenemos un problema que tal vez lo bien cuando uno tiene este volumen de siembras el problema se agigantó de tal manera que ya es un tema social supremamente complejo cuando había 40 mil hectáreas uno iba y arrasaba como me puede pasar en Santander que deben quedar ahí unas 100 o 200 hectáreas 5 aquí 4 allá yo no tengo que montar ningún plan social simplemente encuentro las 4 hectáreas adiós las arraso con una bombita de espalda arrancándolas como sea y dejo a Santander limpio de cultivos ilícitos pero cuando uno tiene 50 mil como en el caso de Nariño y un gobernador que dice aquí no me echan un litro de gliposato pues está uno frente a un problema supremamente agudo implica que uno tiene que montar todo un programa social para reemplazar esos cultivos y para que esas personas puedan vivir yo he dicho que eso debe ir a la par si a mí me cuesta erradicar una hectárea dependiendo de los métodos que use entre 3 millones 700 y 7 millones que son los cálculos estimados que yo tengo digamos que fuera un promedio de 5 500 de 6 millones para hacerlo por copas por exceso pues tengo que destinar otros 6 millones de pesos por cada hectárea a tratar de resolver el problema social es decir el problema se volvió de una complejidad por el desbordamiento de los de los narcocultivos que nos tiene locos si erradicamos 5300 pero eso en algún momento va a tener un dolor de cabeza grande esto es lo que lo que hemos hecho 101 capturas por la policía de los gaos residuales 33 entregas voluntarias 84 capturas 8 muertos en combate del ELN 44 voluntarias 54 capturas clan del golfo pelusos puntilleros todos los demás 15 entregas voluntarias 262 capturas por el comando general de las fuerzas militares ha habido 361 operaciones de con 93 acciones y en el bloque 3 de participación cívica hemos tenido 22 actividades son 22 y hemos hecho 8 la semana pasada a las 2 de la mañana del día sábado las fuerzas militares dieron de baja en el municipio de Nariño Correcimiento de San Juan a un guerrillero cocalero lo que ustedes puedan llamar que se llamaba David esos nombres de los alias a uno no le dicen nada no sabe quiénes son esos tipos cambian de nombre dado de baja junto con su jefe de finanzas que era una mujer Carmen era su hermana su hermano lo habían matado en una operación militar en el mes de noviembre esa sola persona producía el 4% de la cocaína que hay en el país y fue dado de baja en una operación que es absolutamente brillante a las 2 de la mañana donde primero tuvieron que llegar 60 integrantes del ESMAD para tratar de controlar ese corregimiento y obviamente por el ruido de los helicópteros los recibieron a tiros estas dos personas fueron muertas en acción no sabemos si hubo más muertos pero de las fuerzas militares no hubo ninguna baja se logró entrar con el ESMAD proteger a estas personas que iban en la operación se lograron sacar los cadáveres volver a montar el ESMAD que eran más de 60 en los helicópteros y ya salir el comando al mando de un mayor esto era con un mayor deslizándose físicamente por esos lazos para poderlo neutralizar y efectivamente fue neutralizado esta es una de las grandes capturas y está allí y yo pienso que este es el plan diamante esto tiene dos divisiones el plan diamante está referido a las fuerzas militares las que le mostré la sumatoria este ya es el desglose 16 toneladas aquí tienen ustedes los datos de lo que han capturado las solas fuerzas militares han erradicado 2.800 hectáreas esto es lo que ha logrado ellos básicamente dan estas capturas pero fíjense que se puede que eso es lo que a mí me sorprende esto es posible marchar hacia un puerto seguro pero esto es como un trasatlántico que uno le da timón y timón y eso voltea muy lentamente esto no va a las velocidades que uno quisiera que fuera me refiero al giro y a buscar un nuevo rumbo y esto es el que le hace la paga que ha sido un tema fundamental aquí no tiene un dato que se los voy a dar y que es perfectamente aterrador en un mes tenemos 18 mil capturados 18 mil es una cifra personas con órdenes de captura otros en flagrancia otros que están siendo judicializados hicimos una valoración de los 18 mil únicamente el 15% o sea 2 mil 700 personas están en detención intramural hay otros en libertad y hay otros que tienen casa por cárcel pero eso no nos desanima estas son las personas que hemos capturado neutralizado muertos en combate todos ellos de una importancia inmensa nadie los conocía antes ni hay por qué conocerlos pero todos ellos los tenemos mapeados hemos logrado una disminución del 90% en la extorsión 90% y ha habido el rescate de 5 secuestrados por delincuencia por el común que ha sido muy positivo 4 mil 136 hectáreas que hizo el otro lado para un total de 5 mil y pico incremento del 108% 30 operaciones contra la minería criminal capturadas 75 personas les garantizo que todas están libres 11 unidades de maquinaria amarilla y 3 de otra maquinaria y este dato 18 mil 600 213 armas 1.287 kilos de explosivos eso es tonelada 1.3 toneladas y 23 mil municiones y bueno eso es lo que les tengo yo para decir pero les tengo también que que si bien presento el panorama con crudeza con con transparencia con verdad les tengo que decir que vamos bien que estos somos capaces de arreglar este caminado lo vamos a hacer siéntanse seguros y no puede haber desesperanza hay un gobierno con una decisión política con ganas de actuar con ganas de que todos los colombianos tengamos un mejor vivir a través de esos tres pilares que ha indicado el presidente duque legalidad emprendimiento todo dirigido a buscar mayor equidad entre todos los colombianos muchas gracias